La gestión del expresidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, contrató los servicios de la UNOPS, el organismo de las Naciones Unidas que asesora proyectos, para que lleve a cabo procesos de selección de las empresas ejecutoras de dos de las más grandes obras que arrancaron con él, el Hospital Regional de Moquegua y el proyecto Lomas de Hilo. Ellos trabajan parte de su análisis para determinar la mejor alternativa aquí en el Perú, luego en Panamá y luego en Dinamarca. En sus explicaciones, el presidente de la República no ha dejado de señalar que bajo ese mecanismo, el proceso fue transparente, imparcial y eficiente. Un OPS, lo he dicho claramente en el comunicado de prensa, donde determina que ellos hicieron la evaluación en estricto apego a los principios de transparencia, mejor valor por el dinero, integridad, imparcialidad y competencia efectiva. La misma explicación ha rondado en los últimos 20 años en el país. Se contrata a un organismo internacional para que haga el trabajo de organizar un proceso, para que revise las propuestas técnicas de los postores y para que seleccione a la empresa que hará la obra o prestará el servicio. Así, de la mano del organismo internacional, el Estado supuestamente se evitará a extendidos plazos, procesos densos y hasta corrupción. El resultado que se espera es un proceso rápido, que supera en eficiencia a la engorrosa ley peruana de contrataciones. Y se le pagará una comisión equivalente al 5 o 6% del monto contratado de la obra o el servicio. Eso sí, al ser un ente internacional, no está sujeto a los controles de la ley nacional. Es el mecanismo que se ha venido usando por dos décadas a través de los últimos gobiernos. El problema es que en la práctica, este tipo de sistema no ha demostrado estar exento de demoras y en algunos casos sospechas de corrupción con el agravante de no poder ser fiscalizados por la Contraloría peruana. Son procesos internos que maneja UNOPS y nosotros ni nadie los conoce. Ellos tienen un grupo de colaboradores nacionales y extranjeros para hacer todo el proceso. A través del Consejo Regional se determinó de que se han llevado el proceso de selección al contratista que ejecute estos proyectos a cargo de una institución como UNOPS. No es cierto de que las normas que puedan usar estos organismos internacionales te garantizarían pues un procedimiento de selección mucho más célebre que la normativa nacional. Pese al argumento de la eficiencia y de la pulcritud de los particulares y sumarios procesos de la UNOPS, nada de eso evitó que el escándalo explote en los casos del Hospital de Moquegua y de Lomas de Hilo y que ahora se hable no sólo de direccionamiento a favor de las empresas del mafioso Club de la Construcción, sino lo más delicado de presuntos sobornos pagados por estas constructoras al presidente Martín Vizcarra. Pero si habláramos desde el punto de vista de gestión, sí pues la experiencia en el caso del Perú nos ha demostrado de que estos organismos internacionales, al margen de que puede estar en discusión la expertiz que tengan en contratación pública, no han garantizado a las entidades públicas a un buen contratista. Pero la relación de Martín Vizcarra con la UNOPS no se cortó luego de dejar la región Moquegua. Ya como presidente de la República, el gobierno de Vizcarra volvió a convocar a este organismo para hacerse cargo de procesos importantes y millonarios, los Juegos Panamericanos y las grandes obras de Cedapal. El año pasado, la autoridad de los Juegos Panamericanos firmó un convenio con UNOPS para que se encargue de la selección de proveedores en 24 procesos de bienes y servicios por más de 113 millones de dólares. Por ejemplo, servicios de centros de control, de telecomunicaciones, de transporte para las delegaciones, combustible, alimentos y bebidas, entre otros. La comisión, o llamada FII, que cobra UNOPS por hacer ese trabajo, puede alcanzar el 6 o el 7% del costo contratado de una obra, bien o servicio. Hablamos de montos millonarios. Amalia Moreno, quien fue la segunda de Carlos Neuhaus en el Comité de los Juegos Panamericanos, conoce el margen porque ahora que está a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, buscó inicialmente la posible participación de ese organismo internacional. De lo que sí me acuerdo es que el FII en general que ellos manejan, y eso me acuerdo porque cuando estuvimos haciendo esta indagación, nosotros preguntamos, más o menos, ¿cuál es el FII? Sí, me dijeron entre 6, 7 y 6 y 7%, pero recuerdo perfectamente que nosotros, nuestro FII fue mucho menos en Panamericanos porque el monto también era grande y tuvimos capacidad de negociación, ¿no? No sé el porcentaje exacto, Daniel. Debe ser el FII o la comisión más alta de los organismos internacionales, ¿no? Sí. No sé, me imagino que si me estás hablando, yo por ejemplo recuerdo que PNUD tenía así un FII menos, por ejemplo, por eso es que nosotros íbamos a contratar con ellos. A inicios de octubre, CEDAPAL, la empresa de agua y alcantarillado, anunció una cartera de proyectos de más de 4 mil millones de soles que se licitarán a través de UNOPS. CEDAPAL informó a Cuarto Poder que todavía no tiene listos todos los convenios y tampoco ha definido la comisión total que le pagará a UNOPS. Lo que sí señaló CEDAPAL es que, además de la organización del proceso de selección, la UNOPS revisará expedientes técnicos y supervisará la ejecución de las obras. Aplicando solo un conservador 5% de comisión, de los 4 mil millones de soles anunciados por CEDAPAL, UNOPS ganaría 200 millones de soles, siendo, repetimos, conservadores. Todo eso bajo un procedimiento que resulta cerrado e inaccesible para entidades de control peruanas. CEDAPAL sostiene, además, que su esquema garantiza transparencia, libre competencia y amplia participación de postores y que los convenios cuentan con cláusulas especiales para garantizar el acceso a la información. La ley de contrataciones promueve la más amplia pluralidad de postores, lo que no necesariamente sucedería con un proceso encargado a un organismo internacional, porque será el organismo internacional, bajo sus reglas de confidencialidad, bajo sus reglas de sus propios procedimientos, podría resultar estos tiempos mucho más pequeños. La participación de UNOPS también estuvo pensada en los momentos iniciales del proceso de reconstrucción con cambios, a cargo hoy de la doctora Amalia Moreno. Al inicio, nosotros dijimos, vamos a utilizar todos los mecanismos de contratación que existen en el Perú como herramientas, ¿verdad? Pero nosotros nos dimos cuenta que era mucho menos oneroso. ¿Por qué iba a ser más costoso hacerlo a través de organismos internacionales? Porque ellos te cobran un fee y cuando tu proyecto es pequeño, y de alguna manera mis proyectos son pequeños, porque los colegios, algunos de esos de un millón, de dos millones, a veces me llegan al millón y empaquetarlo, el costo de financiamiento de todo, el costo administrativo que ellos tienen, es alto. En sus planes iniciales, el paquete de proyectos llamado Reconstrucción con Cambios contemplaba una estrategia para acelerar la ejecución de las obras en 20 distritos por 800 millones de soles y 71 colegios por 285 millones de soles. Concretamente, hablaron con un grupo de alcaldes de trabajar con la UNOPS, pero estos no estuvieron muy convencidos. ¿Se mencionó a UNOPS en esa reunión con el alcalde? No recuerdo, pero puede ser, porque nosotros generalmente dicen que son organismos internacionales, y tú le dices a los organismos internacionales que pueden ser UNOPS, o puede ser PNUDO de las Naciones Unidas. De repente sí lo habría mencionado, pero con ninguna, como vuelvo a repetir, con ninguna intención, ni tampoco convicción de firmar ningún convenio. Ya no estamos, como vuelvo a repetir, a un tema de indagación preliminar. No hay que olvidar el verbo rector en estos casos, que es la palabra recomendar. El organismo internacional siempre va a recomendar, siempre va a buscar el aval de la entidad que le encarga los respectivos procesos. Pero si la entidad del Estado va a objetar finalmente la decisión del organismo internacional, entonces, ¿cuál sería la razón de contratar los servicios del organismo internacional? Es una muy buena pregunta, puesto que eso nos lleva a la respuesta que hemos seguramente, por distintos medios públicos, todos hemos tomado conocimiento, el factor tiempo. ¿Por qué si en el Estado tenemos planificadores, tenemos programadores, tenemos gente experta, tenemos que llegar al punto de poder encargar este tipo de procesos por razón y factor tiempo? Los expertos que opinaron en este informe sostienen que el Estado puede aprobar procedimientos de contratación más ágiles y rápidos. Ya lo hicieron, por ejemplo, en el 2018, para el caso de la reconstrucción con cambios, cuando aprobaron el decreto legislativo número 1354. El abogado Hans Cabero es, precisamente, uno de los autores de la norma. UNOPS no ha estado exenta de ser mencionada en denuncias de corrupción. En el 2019, dos colaboradores eficaces del caso Hospital Lorena, en Cusco, entregaron información al fiscal Germán Juárez sobre un soborno de 15 millones de soles pagado por la empresa brasileña OAS al expresidente regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, al empresario y operador Gustavo Salazar y a un empresario sindicado como operador de la UNOPS, Aldo Belaunde Gensoyén, primo de Martín Belaunde Locio. En su momento, UNOPS desmintió haber conocido de los pagos. Un término clave que aún representa un nudo que no puede ser desenredado por instituciones como la Contraloría y la Fiscalía es el de inmunidad diplomática. Aún hoy se sigue leyendo el término en estos convenios. Significa que a los funcionarios de dichos organismos los protege su condición de funcionarios internacionales y si ocurriese algún indicio de delito, no podrían ser investigados en el Perú debido a ese importante escudo. Con el caso del presidente Martín Vizcarra estallándonos en la cara, parece un buen momento para discutir si el de los organismos internacionales es el mejor camino de contratación para el país.